Amigos que tal, buen día Pues ya tenemos aquí el motor de la Toyota Hilux el 2.7 2TR entonces ya nos lo rectificaron nuestros cilindros entonces aquí ya tenemos el chibuñal lavado, ya tenemos ahí sus chumaceras listas ya tenemos aquí sus chisgueteros entonces la cabeza pues ahí está ya también lista ya se rectificó completa tenemos sus empaques pistones anillos y pues vamos a empezar amigos no perdamos más tiempo verdad que el tiempo es oro entonces amigos lo primero que hicimos pues ya el motor ya lo lavamos ya sopleteamos muy bien todos sus orificios ahora si que lo mejor que se pudo verdad entonces a este motor prácticamente le vamos a hacer pues también otro parche verdad este pero es lo mismo como saben que la reconstrucción completa entonces pues empecemos poniéndole sus chisgueteros igual ya lo que hicimos le sopleteamos por aquí aire le sopleteamos por aquí aire y vimos que saliera pues el aire verdad ahora si para ver que estén funcionando bien y como saben este motor andaba funcionando muy pues andaba por lubricación anduvo salió muy bien lo único que pasó fue que lo calentaron demasiado este y se quemó el empaque de la cabeza y ya eso provocó pues que los pistones se rayaran un poco se agarrotaran por ahí entonces no hubo de otra más que tener que rectificar y poner pues vamos a poner como les digo pistones nuevos anillos nuevos entonces los chisgueteros estos que les digo los que lubrican ahí el pistón no llevan absolutamente nada verdad así tal cual así lo vamos a meter no le vamos a poner nada ahora si ni silicón ni liga ni nada nada así tal cual así salieron y pues así los vamos a poner entonces vamos a apretarlos ya pusimos sus cuatro y pues los apretamos entonces esto los vamos a apretar con una llave allen 5 milímetros y como son tornillos pequeños no llevan mucha no van así muy apretadotes ahora si que ahí van a sentir ustedes entonces ya que veamos que están bien apretados entonces listo bueno lo que vamos a hacer para no estar ahí al tanteo les vamos a dar 15 newton meters verdad entonces los chequeamos a 15 newton meters ahora si que para que no se vayan a pasar y vayan a apretar los demás verdad 15 newton meters bueno entonces ya están ahí nuestros chisgueteros vamos a ponerle ahora sus metales vamos a ponérselos entonces nosotros vamos a usar sus metales que traía si ven no están nada rayados ahora si que este motor como les digo salió en perfecto estado y de todos modos le vamos a hacer una prueba con el plastic gate ahora si que para ver que no voy a tener como les digo alguna pues falla verdad entonces los ponemos ahora si que bien centrados estos no llevan cuña ya ven que por lo normal llevan así alguna la cuñita la que la que entra aquí pero en este motor así viene entonces vamos a a ponerlos verdad ahora si nomás que estén bien centrados ahora si que el mismo motor ahí dejó la sombra entonces les vamos a poner tratar de que nos queden bien centrados a la mera mitad bueno entonces ya están nuestros 5 metales puestos vamos a poner el cigüeñal pues como les digo para hacer una una prueba verdad ver que el plastic gate y que no haya pues si a lo mejor yo el motor lo veo muy bien pero a lo mejor en realidad está que tenga desgaste entonces más o menos lo voy a dejar ahí así me voy a traer un plastic gate pues ahora si que a lo mejor solamente un pedacito verdad solamente para hacer una prueba y ver que no esté desgastado algún metal o algo pero como les digo todos salieron muy bien entonces para los que no saben el plastic gate viene así verdad vienen unas tiras así como de 30 centímetros y lo que siempre hacemos es por ejemplo bueno lo que yo hago verdad no soy así muy tan bueno verdad pero voy a mochar una tira como de como de un centímetro y voy a sacar lo que vendría siendo el cabellito este verdad que es una prácticamente es algo bien finito ha de tener el gruesor debe de ser más grueso que un cabello verdad entonces a ver si se alcanza a ver ahí entonces se lo voy a poner en el mero centro verdad vamos a ponérselo aquí en este verdad que vendría siendo como el 4 una próxima entonces se lo voy a poner a la mera mitad entonces voy a buscar el número 4 bueno entonces aquí tengo mi chumacera la número 4 pues ya saben esto debe de coincidir con esto y más aparte viene así como una flecha apuntando hacia el frente entonces lo ponemos con cuidado que no se nos vaya a mover el plastigate y le ponemos sus tornillos y lo apretamos muy bien ahí está llegado entonces en el 2 vamos a hacer lo mismo bueno entonces ya los tenemos ahí el 4 y el 2 nos especifica 29 libras pie de torque más 90 grados entonces vamos a darle primero las 29 libras y 90 grados sabemos que es un cuarto entonces yo le voy a dar simplemente un poco verdad más o menos ahí así lo más lo que quiero ver es que cierre bien mi mi plastigate y ver pues que el motor esté en buen estado verdad ver que no esté demasiado desgastado este pues ahora sí para ver que hay un buen funcionamiento entonces vamos a aflojarlos y como saben mientras el plastigué esté allí el cigüeñal no hay que girarlo para nada muy bien quitamos uno y quitamos otro entonces ahora sí vamos a ver entonces ahí está la marca y aparte la marca también se viene aquí siempre se queda tanto la marca allí como la marca allí en el metal entonces aquí en la misma plastigué vienen las medidas verdad trae cuatro medidas entonces estamos hablando que lo normal es que la medida esté entre las dos diamedias por ejemplo allí me lo marca que está dentro de .002 entonces quiere decir que está en perfecto estado verdad en perfecto estado de lubricación vamos a medir el otro este es el otro y este me lo especifica exactamente igual .002 si estuviera lo que vendría siendo en 00.3 ya estaría pues ahora sí que muy muy desgastado verdad pero como ustedes ven fíjense en el metal está pero pues hasta parece nuevo verdad así lo veo yo entonces vámonos acá al cigüeñal entonces a ver esta viene siendo la número 2 entonces como les digo por lo regular deben de estar en el intermedio verdad dejen nomás que se enfoque esta cosa que de repente se desenfoca entonces a ver más o menos ahí así si ven está entre esos dos más que vamos a ver a tratar a tratar entonces aquí esta al parecer más bien se parece más bien como a este entonces está entre las dos intermedias quiere decir que pasa si estuviera en esta que viene siendo la más gruesa estamos hablando que estaría pues bastante apretadito el motor verdad pero incluso ahí bastante apretadito pues ahora sí que yo a mi ver yo más antes lo hacía sin plastigue y ahora sí que trato de hacerlo ahora así pues para darme cuenta un poco mejor verdad entonces vamos a ver el otro nada más que como les digo siempre no enfoca bastante bien entonces si ven esta como que está más grueso verdad entonces estamos hablando el que le da es el .0015 entonces como les digo ahora sí como dijo mi compa Víctor Martínez y su papá este mientras esté en el rango de los dos intermedios está en el rango pues ahora sí que en el rango perfecto verdad entonces si su motor está así entonces quiere decir que está bien perdón si está así en el .003 quiere decir que está ya un poco desgastado verdad y ya si de a tiro el plastigue y saliera casi sin apachurrar pues está con demasiado juego entonces se ocupa rectificación entonces como les digo yo vamos a usar nuestros mismos metales pero ahora sí que el problema de nuestro motor no fue allí sino que lo calentaron pero pues como ven salió en perfecto estado entonces limpiamos y comenzamos otra vez quitamos el cigüen ya le empezamos a lubricar para y ahora sí poner todas sus chumaceras y torquear ya el plastigue y lo que yo hago con una toallita hay un poco de carbuclín pues se lo quito verdad entonces pues vamos a quitar nuestro cigüeñal de aquí entonces en este motor lleva nuestras famosísimas medias lunas así las conocemos nosotros lleva cuatro de estas por acá tengo la otra entonces son bien fácil esta parte es la que va hacia adentro del motor y lo que vendría siendo esta parte que se ve incluso así tallada es la parte que nos va a dar hacia el bloque verdad entonces así tal cual está estas irían así verdad al parecer no llevan lado verdad todas vienen este igual este hay unas que si llegan a tener así alguna diferencia pero estas al parecer no entonces estamos hablando que entonces irían así así mero miren así mero van a ir ya nomás para que no se nos muevan les vamos a poner un poco de pues de grasa verdad aunque a ver si las ven así no si si llevan la porque ven esta que es un poco diferente la de abajo miren entonces vamos a buscar la chumacera así es que aquí en la chumacera quiere decir que en la chumacera tiene que ir esta forzosamente porque esta otra no incluso ya ven que la chumacera tiene su forma entonces esta quedaría aquí así y pues no miren entonces si en la chumacera van a ir estas estas dos a ver vamos a buscar la otra vamos a ver cual le sienta mejor pues estas dos vienen igual verdad entonces las que van en la chumacera son las más las que vengan así incluso ahí tiene la la forma verdad entonces para que no se nos mueva le voy a poner un poco de de grasa entonces así un poco de gracios y así sería y ya de tomos ahorita que que lo pongamos también le vamos a poner más grasa por el otro lado esta es pues para que no se nos mueva pero entonces así nos debe de quedar y ahora sí que más grasa verdad ahora sí que que le sobre la grasa verdad ahora sí que para que en el tiempo que estamos aquí armándolo ahora sí que nos quede bien bien lubricado entonces ya vemos hacia dónde va entonces quiere decir que las otras pues ahora sí estas sí nos van a quedar así verdad entonces igual les ponemos grasa aquí en la parte que no se ve que gira y así y así verdad entonces ahí está lo mejor centrada es posible y aparte de eso pues les vamos a poner como ven más grasa esta es grasa especial para armar los motores donde en el refaccionario le encuentran igual si no pueden usar aceite o del aditivo Lucas también ese es muy bueno así que para que tenga que esté lubricando en el tiempo que vamos a estar pues este trabajando en nuestro motor entonces vamos con nuestro cigüeñal entonces pues nos traemos nuestro cigüeñal verdad con cuidado lo vamos metiendo ok allí está entonces vamos a pues ahora sí que vamos a meter primero la chumacera la de a medias entonces ya sabemos que sus medias lunas ya las acomodamos en su lugar correcto como debe de ir verdad ya tiene grasa sabemos que la flecha es hacia el frente del motor entonces vamos a meterla con cuidado ok allí asentó como anillo al dedo entonces ahora la 2 entonces este motor es el mismo que el de la Toyota Tacoma 4 por si ustedes tienen un proyecto Toyota Hilux Tacoma es el mismo y el código del motor es el 2TR ese es el 1 todos hacia el frente del motor y el 5 el 5 donde irá donde irá se lo voy a poner aquí entonces ponemos toda su tornillería los allegamos y torqueamos suave hay que ver que vaya asentando bien muy bien como ven ahí está y si ven el cigüeñal lo giro con la mano entonces vamos bien ahora si que el motorcito va muy bien pues vamos por el torque entonces aquí tenemos el manual verdad aquí está el torque de la cabeza vamos a buscar el de la biela verdad entonces aquí está biela no digo el de la bancada que vienen siendo los centros 29 libras pie más 90 grados entonces es lo que le vamos a dar este es el manual de DC en el manual del old data del michel es prácticamente lo mismo entonces 29 libras pie más 90 grados del centro bueno aquí tenemos el torque si su torque dice foot pounds eso quiere decir foot pie y pound libras entonces 29 libras pie 29 foot pounds entonces vamos a empezar como si fuera una cabeza del centro hacia los extremos muy bien empecemos entonces ya por último les voy a dar una pasada a todos así en línea para ver que no se me haya olvidado alguno verdad muy bien entonces paso siguiente los vamos a marcar con pintura entonces esto de la pintura es muy recomendable pues ahora sí que para acordarnos verdad para acordarnos y aparte pues sí siempre lo hago trato de hacerlo así con la pintura porque uno nunca sabe de repente se le olvida uno o igual si no tienen el torque angular pues con esto pues sí es muy práctico verdad la pintura porque como son 90 grados un cuarto si no tienen el torque angular pues ya saben tiene que apuntar la línea hacia acá entonces traten de dejarla lo mejor centrada para que les quede bien bien perrón entonces vamos por el torque angular bueno entonces aquí tenemos el torque angular este yo lo compré allí en AutoZone pues ahora sí que está corrientito verdad pero pues ahora sí que sí saca del apuro ya con el tiempo conseguiremos uno de mejor marca pero entonces estos vienen con esta llave para que uno lo acomode a donde se le preste uno mejor verdad supongamos si yo quisiera que aquí se me atore entonces por ejemplo más o menos ahí donde ven aprieto mi llave o sea ahora sí que quede bien amacizada para que no se nos vaya a mover y pues vamos por nuestro torque pero creo que yo empiezo así así yo voy entonces vamos a ver si como ven ahí se me atora entonces ahí está perfecto vamos por el torque angular entonces aquí está nuestro torque lo ponemos en posición que nos dé 90 grados y vamos a girar el reloj hacia la derecha donde nos marque 0 grados entonces ahí donde está le vamos a dar 90 voy a tratar de hacerlo de un solo ahora sí que de un solo tajo verdad para que nos marque bien si ven ahí está 90 grados verdad entonces vamos a hacer otro verdad entonces como ven la marca de pintura está apuntando hacia acá donde estoy entonces esa es la idea igual como les digo si no tienen el torque pues ahora sí que con la pintura esa no no falla entonces igual lo giramos hacia la derecha lo voy a poner en 0 grados ahí está y pues igual le hago lo mismo como les digo dio un solo tajo y 90 entonces ya están nuestra primer chumacera y así nos vamos a ir a todas y la pintura pues como les digo para eso es más que nada bueno como ven ya llevo estos 6 vamos a proseguir sigue este entonces por ejemplo el torque angular es posible que en algunas partes no les funcione bien y tengan que cambiar lo que vendría siendo la llave esta en otra posición ahora sí que ahí van a ir viendo verdad pero si la herramienta se atora bien entonces ahí mero va a ser les decía posiblemente la herramienta no calce bien en algunas partes entonces lo que deben de hacer es mover la herramienta a donde pues ahora sí que donde tengan un buen punto de que no se les vaya a mover verdad entonces esa es otra entonces lo ponemos a 0 y les vamos a darle listo ahí está otro entonces me faltan 3 bueno entonces ya como vieron ya está nuestro cigüeñal puesto y pues ahora sí que yo lo siento que quedó bien perrón ahora sí que con la pura mano lo estoy girando verdad y ustedes ven que no que no tiene nada de juego entonces lo normal es que queden así verdad ahora sí que como les digo entonces ahorita lo que voy a hacer antes de terminar esta primera parte pues vamos a poner el retén trasero aquí lo tenemos entonces aquí ocupo que haga un pequeño espacio entonces voy a aflojar un poco el tornillo este de aquí de mi motor al cabo ahorita el motor no está muy pesado y aparte tiene las cuatro patas sosteniéndolo entonces lo aflojo un poco pues para ponerlo verdad entonces nosotros aquí ya le pusimos su retén nuevo ya lo tiene nuevo ya solamente le voy a poner un poco de silicón aquí sobre la línea así una capa pues delgada verdad como de unos dos milímetros tres lo metemos le ponemos un poco de grasa alrededor y listo ya estaría entonces vamos a hacer eso bueno entonces ya lo aflojé un poco vamos a hacer una prueba así sin silicón ok si ven ya ya entra la verdad ya no no estorba entonces vamos a hacer lo que les dije le ponemos un poco de grasa silicón y lo ponemos bueno entonces lo primero le vamos a poner un poco de grasa aquí ahora sí que también para que se lubrique el retén y aparte pues sí tenga algo de grasa en los primeros instantes verdad entonces ya le pusimos grasa entonces ahora nos limpiamos bien las manos limpiamos bien la superficie con carboclin y le ponemos su silicón ok así como con la uña con lo que tengan dándole una buena limpiada lo que es la parte esta interna ya ven que llevan así como una hendidurita para que le entre el silicón bien normalmente en estos motores la mayoría así como todos estos vienen se les hace su empaque así de silicón en el juego completo de empaques no viene y tal vez si viniera de todos modos cuando uno desarma todo esto viene de silicón entonces se lo hacemos de silicón para que quede ahora sí para que quede como de agencia verdad que quede así bien que diga el cliente ah pensé que lo llevé a la agencia entonces pues vamos a ponerle entonces el silicón que ocupan es el el de alta temperatura es el que vamos a ocupar entonces si ven ahí está ya si quieren ustedes con su dedo le dan una pasadita para que quede más como más uniforme verdad y ya del color que quieran usar ustedes del que si no me gusta hay un silicón de color anaranjado ese nomás no sé por qué nunca me ha gustado siempre utilizo yo negro o gris muy bien entonces allí está voy a limpiar la parte del bloque para instalarlo bueno entonces allí está verdad vamos a pues ahora sí hay que meterlo verdad con mucho cuidado ya le limpiamos ahí donde va a sentar aquí ya se se le embarró un poquito vamos a limpiárselo eso con eso sí no contaba verdad vamos a ponerle un poquito más no voy a hacer que después le falte verdad entonces con cuidado cuando lo ponga entonces allí va cuidado de que no les pase como a mí con mucho cuidado de que no se embarre el silicón pues ahí verdad en el cigüeñal o en alguna parte muy bien entonces ahora el retene hay que tratar de hacerle como presión hacia abajo para que se meta bien hacia allá o de abajo para arriba chiste es que que alcance a entrar que no se muerda pues el labio verdad entonces como ven ahí está vamos a por sus tornillos entonces los allegamos todos verdad ahora sí que complicado complicado no está para ponerle los tornillos o sea nomás es cuestión de ahora sí que de ladito por allí y como ven lo aflojeo un poco de todos los tornillos para que me dé espacio para no estar ahí batallando entonces los allegó y pues los apretamos bueno entonces pues aquí no hay forma de meterle el torque está medio y pues lo que tampoco quiero es sacar el motor verdad entonces los vamos a ir allegando igual todo se hace de la misma forma ahorita le apreté este y me cambié para así este lado entonces ahora me vuelvo a cambiar este ya sea uno más abajo no es que es que aquí ocupo agarrar la llave porque como que se me mueve y esto es que vaya cerrando parejo verdad y este pues como les digo no le vamos a dar así como se dice este torque pero ahora sí que este donde sientan que está bien apretadito ahí mero lo dejamos y pues así sería bien apretado que no se nos vaya a mover y listo ya tenemos ahí nuestro retén trasero igual para este motor compré de todos modos el juego completo de empaques sale más barato de aquí ocupamos el retén trasero vamos a ocupar el retén delantero el empaque de cabeza los sellos de válvula estos ya se los mandé al de la rectificadora cuando me armaron la cabeza para que se los pusieran y pues sí varios empaques se usan y sale mucho más barato porque en vez se los compro unos sueltos y nada pues sale hasta más caro entonces ya casi termino de apretarlos y pues ya los termino yo de apretar pues bueno amigos ya terminé de apretarlos los seis tornillos vamos a girarlo simplemente para ver que gire bien y bueno con esto vamos a concluir y ahorita solamente me falta otra vez apretar mi soporte de motor entonces como les digo miren van a decir después ah pues no se vio no lo estoy girando con la pura mano verdad entonces cuando quedan así pues me gustan que queden así verdad porque a veces me los entregan y bien apretados los motores entonces así pues estoy más que satisfecho verdad entonces ya le pusimos su retén le pusimos sus chisgueteros sus lubricadores de aceite y con esto damos por terminado amigos la primer parte verdad vamos a seguir la segunda parte en la segunda vamos a poner los pistones a armar pues los anillos y pues espero les sirva Toyota 2.7 2TR nos vemos amigos 3R 21 vertisana 21 22 22 24 22 29 22 25 Gracias.